Por medio de esta acción de gracia a nuestro hermano Domingo Marroquín Que está presente a pesar de tantas luchas, pruebas en su vida Pero hoy en día está en victoria Ofrenda de palmas al siervo de Dios, amados hermanos Es un ejemplo para nosotros, tenemos que seguir adelante en la obra del Señor A todos los hermanos que están presentes Hay que luchar día tras día, amados hermanos Vamos a seguir cantando y glorificando el santo nombre de Dios Porque estamos aquí para darle esa honra y gloria a nuestro Padre Celestial Y ofrenda de palma a nuestra Madre Santísima, amados hermanos Porque ella siempre nos interceda a cada uno de nosotros que estamos presentes Vamos a cantar ese canto, amados hermanos Que dice, vamos a cantar con el Ministerio Impacto Juvenil Que nos van a acompañar esta noche Amados hermanos, este canto dice solicitado por la familia del hermano Marroquín Así que amados hermanos, vamos a cantar con gozo en esta noche Palmas al Espíritu Santo en esta noche Aleluya, Señor Recibe lo Maestro Bueno Así es Señor Aleluya Recibe lo Maestro Recibe lo Maestro Recibe lo Maestro En la oscuridad Mataba Dios Cuando vi a Jesús Apareció la luz Quiero decirte a mi Dios Tú que estás en la oscuridad Si mi Cristo Si mi Cristo tiene poder Sacarte en la oscuridad Quiero decirte a mi Dios Tú que estás en la oscuridad Si mi Cristo Si mi Cristo tiene poder Sacarte en la oscuridad Solo el hermano Solo el hermano Puede transformar tu vida Ven a Él Ven a Él Él me espera Quiero llorar Quiero llorar Vamos pueblo de Dios En la oscuridad En la oscuridad Cantaba yo Cuando vi a Jesús Amaneció la luz En la oscuridad Cantaba yo Cuando vi a Jesús Amaneció la luz Quiero decirte a mi Dios Quiero decirte a mí Dios Quiero decirte a mi Dios Quiero decirte a mi Dios Sacarte en la oscuridad, quiero decirte a mi amor, tú que estás en la oscuridad, y mi Cristo llegué a poder, sacarte en la oscuridad, cuando dicen amén, cuando dicen gloria a Dios en esta noche, ayúda Padre, a tu siervo Señor, lo mismo muestro aquí, de tener acción de creación va a éxalo, decígalo, decígalo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a seguir cantando en la obra del Señor, ese canto, amados hermanos. Señor, ayúda a tu siervo, ayúda a tu sierva, ayúdalos, oh Dios. Pero quiero escuchar con todos ustedes, amados hermanos, a ver, pueblo de Dios. Señor, ayúda a tu siervo, ayúda a tu sierva, ayúdalos, oh Dios. ¿Qué tal si se pone de pie y juntamente vamos a gozar en el nombre del Señor, amén. Señor, ayúda a tu siervo, ayúda a tu sierva, ayúda a tu sierva. Ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva, ayúdanos oh Dios Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva, ayuda a tu sierva, ayuda a tu sierva Y el momento de lucha, y el momento de lucha Y el momento de lucha, y el momento de lucha Y el momento de lucha, y el momento de lucha Cuando la gente te olvide, ayúdanos oh Dios Así es, Padre, ánimo sierva, ánimo siervo, es la obra del Señor Oh, Maestro, ayúdanos, Padre Señor, ayúdanos a tu siervo, ayúdanos a tu sierva, ayúdanos, oh Dios Señor, ayúdanos a tu siervo, ayúdanos a tu sierva, ayúdanos, oh Dios Viejo, meto de lucha, viejo, meto de prueba Cuando la gente te olvide, ayúdanos, oh Dios Viejo, meto de lucha, viejo, meto de prueba Cuando la gente te olvide, ayúdanos, oh Dios Así te cantamos, oh Padre Así te cantamos, oh Dios Nos pasamos en tu presencia Con el ministerio, hasta tu sierva, ayúdanos a tu sierva, ayúdanos a tu sierva, ayúdanos, oh Dios Aleluya, gloria a tu sierva, ayúdanos a tu sierva, ayúdanos a tu sierva, ayúdanos a tu sierva, ayúdanos, oh Dios Justificando el santo nombre del Señor Dice ese canto, amados hermanos Sabemos, amados hermanos, que por medio de la alabanza Nos gozamos en la presencia del Señor Dale ofrenda de palmas, si tú sientes ese gozo en tu corazón Si tú sientes que el Señor está presente Apláudale fuerte, amados hermanos Vamos a cantar este canto, dice, amados hermanos Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Pero solo yo estoy cantando, amados hermanos ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? A ver con todos ustedes, amados hermanos Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta noche? Cuando dicen amén Cuando dicen amén Cuando dicen amén Bendito Jesús 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 Levanto mis manos, para agradecerte, lo bueno que ha sido tu vida. Bendito Jesús, a través del pueblo, levanto mis manos, para agradecerte. Bendito Jesús, gracias Jesús, para ayudarte. Bendito Jesús, gracias Jesús. Bendito Jesús.